Muy buenas tardes a todos, soy Taxi, un ser bienvenidos a una nueva campaña en Imperator Rome. Vamos a empezar a hacer campañas primero de logros quizá más pequeñitos, ¿vale? Y después haremos quizá campañas más concretas. En principio tengo bastantes pendientes, o sea que poco a poco, ¿vale? Mi idea es que siempre haya una campaña de Imperator en el canal. No sé si de continuidad diaria, pero en la medida de lo que podamos hacerlo, pues sí, ¿no? Bueno, estoy dando entre jugar Atenas y Esparta, tío. En plan, quiero jugar las dos, probablemente una tras otra. Ya lo veremos si acabamos haciendo eso. El tema es que Atenas tiene dos logros. Uno que es tener la región de Grecia entera y otro que es conquistar ciertas provincias costeras antes del año 500. Que ese es bastante hardcore. Entonces no me veo ahora capaz de hacerlo porque además requiere de bastante microgestión porque tienes que meter mucha deslealtad en Antigonidas. Aunque ahora cobran mucho más que en versiones anteriores. Entonces vamos a empezar primero por Esparta. Intentar sacar los logros de Esparta, ¿vale? No sé cuántos hay, ahora los veremos. Al menos los que sean específicos de Esparta, ¿vale? Luego ya, pues, pasamos a otra cosa, ¿no? En fin, a ver qué tal. Porque hay uno, por ejemplo, que es, si no me equivoco, saquear vela antes del año 480. Que no debería ser complicado. A ver, vamos a buscar logros para Esparta. Fijaros, el de la Gran Iberia teóricamente lo hice, tío. Pero no estaba el Iron Man puesto. Efe absoluto. Tengo pendiente de una campaña con Roma, pero eso ya digo, quizás sería una campaña quizás más... Más larga. Como una república griega tener toda Grecia. No somos república, somos monarquía. Egipto... Creo que hay un par de logros específicos de Esparta, ¿vale? A ver si lo encontramos. Como estado sucesor, reforma en el Imperio de Alejandro. Vale. Molonlave, como Esparta, conquista y saquea la ciudad de Persépolis. Y Lacónicos, sí. Como Esparta, conquista y saquea vela antes del 480. Obviamente, el que más prisa tenemos por hacer es este. Que tenemos 30 años para hacerlo. Pero salvo el resto... O sea, no debería ser complicado, tío. En plan, yo creo que si no salíamos con Frigia, tío. Y con Traz incluso, que se van a pegar con... Con Macedonia, aparte somos putos espartanos, ¿sabes? Con Frigia. I mean, con esta gente. Lo que no sé... Está fuera de nuestro alcance diplomático. Vale, Traz sí que me daría alianza. Ahora, se van a pegar, sí o sí. O sea, es un poco cuestión de aprovechar como el momento. Vamos a meterle una reclamación. La reclamación por Pela. Que es la región de... Supongo que es Emacia. Sí. Vale, pues la idea es que tal de esta provincia. Vale, y ahora vamos a ir jugando la partida con Normalidad, en principio. Ethos Marcial. ¿Qué no es el bonus? La etapa de personajes de 5. Eso está OP, OP. Vale, pues... Te vamos a poner esto. Y algo de oratorio, entonces. Corrupción. La lealtad me renda bastante, la verdad. Es como típica cosa que está bien. Tenemos 8 avances para poner. En plan, yo me metería a muerte en Marcial, ¿no? Dado que lo que tenemos que hacer al principio es guerra. Vale, Naval no. Aunque algo de alcance diplomático igual nos vendría bien, la verdad. Costa de infantería pesada. Quiero disciplina. Si busco disciplina, aparece. Sí. Brillan las que nos dan disciplina de locos. Disciplina de caballería pesada. Yo quiero disciplina en sí. Entrenamiento profesional más 5% de disciplina. Hombre, esto es la polla, tío. Legión manipular más disciplina y experiencia inicial. Disciplina de infantería pesada. Esto es la polla, ¿eh? Y aquí también un 5% de disciplina de infantería pesada. No sé si es un poco calentada. Rollo hacer algo así. Menos declive en experiencia. Está bien también. Bueno, con esto pillamos muchísima experiencia inicial. Es que no sé si tenemos infantería pesada. Creo que tenemos hierro. Por lo tanto, considero que deberíamos tenerla. Pero no lo sé. Y vamos a poner algo de expansión agresiva, por ejemplo. Que en realidad da igual, pero... Bueno, es importante la expansión agresiva ahora. Vale, a ver qué tropas tenemos, tío. Tío, efectivamente tenemos infantería pesada. Y no tengo legión, ¿no? Obviamente. No tengo la ley. Este estaba rayado, tío. Digo, no veo los santuarios. Pero claro, no tenemos. Mira, más disciplina. Ingresos. Bueno, vamos a pillar más disciplina de momento. Nuestras tropas van a ser auténticos asesinos. Y voy a mirar en gobierno rollo en leyes. No puedo cambiar nada. Nos falta influencia política. Ok. Y vamos a importar hierro, que nos da un 10% extra de disciplina de infantería pesada. Cereal, ¿qué nos da? Alimentos mensuales. Pescado. Pescado nos da. Oficialidad de las personas libres, que tampoco estaría mal. Y nos falta vino y vegetales. Los vegetales nos dan menos coste de trasladar esclavos. Y el vino... El vino ya no da reputación diplomática, ¿cierto? Vino. Coste de mantenimiento de la legión. Es que tampoco tenemos legiones. Voy a poner cereal, supongo. Más comida. Más crecimiento de la población, eventualmente. Gobernante soltero. Nos casamos con... Aquí lo suyo sería casarse... Con alguien de la familia de este tío. Por la sangre de Antípatro. ¿Verdad? Esta lo tiene. Esta está casada. F. Tiene una hija. Sangre de Lissímaco. A ver, espera. Voy a ponerla en favorita. La sangre de Lissímaco yo no la tengo ni de coña, ¿no? A ver, que no me acuerdo. Mucho de jugar de los botones, perdón. Disciplina. No tengo la sangre de Lissímaco. Vale, lo que pasa es que mi hijo... O sea, tengo ya un heredero, tío. Entonces igual es un poco F esto, pero bueno. No se lo puedo pedir de cónyuge. Esa es Lissímaco, tío. No le puedo pedir un matrimonio real. Seducida general. Matrimonio real. ¿No es el gobernante? ¿No es el gobernante? ¿Dónde? Pero no puedo. Casandro no es gobernante. ¿Cómo que no es el gobernante? ¿Cómo que no es el gobernante, bro? Estamos bobos. Pero si que es el gobernante. Estamos gilipollas. A ver, un poco F esto, ¿no? Si no podemos casarnos. Pero bueno. Quiero su... Quiero su lealtad. Vamos a traer... Eh, 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 eh. Vamos a traer... Vegetales. Supongo. Dios, si yo me quiero casar, bro. Buscar cónyuge. Ya, pero esto es dentro de nuestro país. Yo no quiero hacer eso. Matrimonio real. Con Argeus. Con nosotros. Nice. De locos. Bueno, entonces heredaríamos ya para siempre la sanatelísima cola putada. Es que nuestro hijo... Pues no lo heredaría, ¿no? En principio. Eh, por cierto, estábamos malversando fondos. Lo cual no me parece mal. What? ¿Con quién le he casado? Ah, es que no es mayor de edad, ¿no? Claro, no es mayor de edad. Cierto. Vale. Eh, vamos a mirar las misiones. Restauración espartana. Ah... Argeus va a ser de Esparta. Pidió a todos los lacedonios. Que se preparen por una campaña prolongada y ardua. Con el fin de restaurar la antigua gloria de Esparta. Contemplen. Sacamos popularidad mensual, marcialidad y sutileza. Y de otras de Messina por 20 de influencia política sacamos reclamaciones. Which is pretty good. ¿Podemos darle? Realmente. Es que no sé si meterme en guerras. Porque lo que nos interesa es ir cuanto antes a por los macedonios, tío. Realmente. Realmente. Pero tenemos que sacar esto súper rápido. O sea, en la guerra... En la guerra de Tracia... Antigonidas, etcétera. Tenemos que estar ahí, ¿sabéis? A ver, podemos pillarlo. Supongo que son permanentes. Las claims. Y yo qué sé. A ver, me gustaría también aumentar como la ley de reclutamiento. Para sacar más tropas. Seguirá acumular un poquito de... De influencia política, la verdad. Entonces yo estoy comprometido con esto, entiendo. Se casarán cuando tengan 16 años. Yo entiendo que yo estoy comprometido con ello. Me ha gastado mal poder en Cine Naika, ok. De cuanto tengamos la claim, veo si viene Tracia. Pero no creo. En cualquier caso, hay que esperar a que estalle las garras de los diadocos. En plan, no tiene sentido otra cosa. Ahí está. Ya empieza. Sí, ahí está. Y, vale, pues cuando tengamos la claim intentamos atacar a Macedonia. El tema es que tenemos que asediar nosotros bastante, tío. Rollo, ser capaces de llevarnos... Eh... Pela a nosotros. A ver si soy capaz. En principio yo confío, tío. Igual debería tener algún barco más por llevar mis tropas aquí. ¿Sabéis? Estoy mirando para reclutar en el barco. Sé más vendría bien para acelerar un poco los asedios, pero ni de coña vamos a tener superioridad naval. Pero es que, claro, si tenemos que asediar Corinto es tremenda mierda, eh. Voy a sacar algún barco. Vamos a hacer cuatro barcos, por lo menos. Por intentar cruzar. Pero están engarrallados. O sea, han ido el claim para antes de ayer. Tracia no vendría. Pero por poco. Y completamos la misión. Pero de momento no lo voy a hacer. O sea, tenemos claim en toda esta zona. Lo cual está brutal, creo. Esto es nuestro mapa diplomático, ¿no? Ah, no. Solo tenemos reclamaciones aquí. Pero coño, o sea, está bien, ¿sabes? Lo que no vamos a ir inmediatamente a por ellos. O sea, podríamos ir, ¿no? Pero de momento no. Y con mi personaje está malversando fondos, ¿no? Voy a darle una propiedad. ¿Por qué? Porque siempre queremos que el gobernante sea... Siempre queremos que el gobernante sea rico. Ven tal a hacerme amigo de este. A ver si así facilitamos un poco que acudan a la guerra. Pero vamos, yo creo que vendrán. Vale. Vale. Ya digo, mi putado un poco es Corinto, tío. Porque lo que a nivel de accesos militares yo no creo que haya problema, ¿no? De que me deje pasar. Uy, va. No, no, no. No es mi intención exigir acceso militar. No es mi intención ni de coña. Venga ese claim, por Dios. A ver, sinceramente no sé hasta qué punto vendrán salas. No sé, hay que jugárselo, obviamente, ¿no? No es como que sea la guerra sencilla. Hemos conseguido alianza con el Lissimago. Paz. Paz. Vale, sale una pedazo de guerra. Ahora sí, ya digo, o sea... Antigónidas no suele traer aquí las tropas. Entonces... Hay que ir con cuidado. Esto lo tenemos en el 52, en mayo. Todo lo menos se agita. Claro, es que encima ahora va a cobrar también por Egipto y por Selucidas, entonces... No mola mucho eso. Puedo poner postura... Ahí está. Postura... Ahí no tengo... Joder, es que no tenemos... O sea, no tengo influencia política para nada, tío. Venga un poquito más. Creo que un mes más. Y estamos... Y estamos... Un logro. Me quedan de dar una innovación de gratis. Paz. Claro. Vale, pues... El fustiarium lo hemos pillado. Aquí me dan más disciplina y infantería pesada. Vamos a entrar por eso. Perdón. Vale. Y ahí nos va a venir. Si te espero casarla conmigo, tío. Aunque no sé si rentaría más casarla con el hijo. Yo qué sé, tío. Ahí está. Vale, dime qué viene. No viene, tío. Me veo fuerte. Como de fuerte me veo, tío. Estos deberían ir volando, pero no lo sé. Si saqueo, puedo ir sacando mercenarios. Vale, puedo llegar hasta Corinto. Joder, ¿en serio no vienen estos cabrones? ¿Están en guerra? No. Equilibrio militar. No me jodas. Vamos a jugárnosla, tío. En plan... Hay que ir. Cuatro mil valientes. Vamos allá. A ver qué pasa. Igual nos estampamos, tío. Pero ya que se hemos venido a jugar. Ceden cosas los antigonias atrofian. Wow. Y aún así no vendría. Ahora sí que viene. Le llamamos de locos. Vale, no sé. De las primeras veces que veo este evento... What? Vamos allá. What the fuck, tío. Me está pidiendo que veo este evento, os lo juro. Esto está ocupado... Esto está siendo... Vale, los odiosos le han declarado a la guerra. Esto está siendo ocupado por... Eh... Frigia. No lo veo mal. Quizá podemos sacar de aquí las tropas... Y venirnos a asediar, por ejemplo, estas ciudades, tío. Y saquearlas. Sería la polla. Pero seguramente me pillen la... Me pillen los barcos. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Hay que ir con cuidado que flipas. Igual me hunden, pero bueno. Ya digo, la idea es un poco desembarcar en esta zona, tío. A ver si podemos, que no me pille la flota macedonia. Vale, está partiendo la cara antigónidas. Eso es muy bueno. Vale, no sé dónde van esos tíos. Obviamente, según cómo me pillen el ejército... Puede ser una liada tremenda, eh. Vale, con que tenga aquí las tropas está bien. Vale, dos mil pavos aquí. Este es mi gobernante, ¿verdad? No puedo pasar aquí. Vale. Vale, lo intentamos. Como venga la flota, es tremenda cagada. Vale, once mil tíos aquí. Vale, obviamente no puedo... No puedo competir contra estos once mil hombres. Vamos a intentar juntarnos con Mafedonia. A ver si no refuerza o algo. O sea, con Tracia, perdón. Vale. Me persigue, tío. Joder, ya es mala suerte. A ver si me puedo retirar a Tracia. Sería la polla. Si no me aniquilo. Me puedo retirar en él... En cinco días. Por favor, que no me aniquile el ejército. Dios. Mierda. Mierda. Se me ha retirado aquí. Vale, voy a ocultar la flota. ¿O qué? Vale, igual me puedo... Es que esto es fortaleza, ¿no? Esto es mucha mala suerte, tío. Esto es una mala suerte que alucinas. Bueno, no lo sé, porque se deberían quedar bastante débiles con esto. Igual ahora puedo ir por aquí. Y si le partimos la cara ahora... Igual luego podemos ir contra Antigonidas. Antigonidas me da poco miedo, ¿no? ¿Verdad? Estoy exiliado. Debería poder volver tranquilamente a mi territorio. Claro, nos han forzado la paz blanca por... El casus belli, ¿no? A ver, pues podíamos... A ver, no es el fin... O sea, nos podemos comer Macedonia y luego ir a por los Antigonidas. Tracia está muy fuerte, tío. Y Antigonidas es un país de mierda. Entonces... Creo que no es malo esto, tío. Obviamente hubiera molado muchísimo Capturarlo en esta guerra y ya estaba, ¿no? Pero... Bueno, ahora podemos aprovechar y atacar un poco toda esta zona. Hacer vasallos. ¿Por qué hacer vasallos? Porque hacer vasallos está jodidamente open en este juego, chicos. El Vassal Sword, ¿no? ¿Puedo quitarlos ya? ¿Las levas? No. Ok. ¿Qué años tiene esta? 14. Teoría está comprometida conmigo, ¿no? Bueno, realmente... Puedo atacar ya, ¿no? Bueno, en cuanto recuperemos la moral y eso. Vale, voy a desmantelarlos. Bien. Que espera 24 meses. Pongo contra el reloj eso, la verdad. A ver si podemos... Me llama la guerra Tracia contra... Bizancio, ¿vale? No me importa que Tracia esté fuerte, tío. No al menos de momento. Lo que sí quiero hacer... Lo que sí quiero hacer... Vale, Megalopolis tiene un caso público contra nosotros. Lo que sí quiero hacer es aumentar las leyes de reclutamiento, tío. Si nos dan un poquito de... De influencia política. Si ya la polla. Dios. Lo que viene, ¿no? Esta guerra. What the fuck. ¿En serio viene toda esta gente a la guerra? Guapo, a estos no les ganamos, ¿eh? A ver, obviamente se está complicando esto, ¿no? 15 años. ¿A qué edad se casa? 16. Debería casarse con nosotros, tío. Ahora veremos. Pero si estoy aliado con Tracia, ¿no? Ok. ¿Puedo hacer algún edificio más? Como campos de entrenamiento. Pueblo destinado a la guerra. Tengo una guerra civil. Parece un poco XD. ¿Podríamos equilibrarla? Creo que hemos logrado ganar una guerra civil. Tío, a ver si se casa esta cuando hace los años, en septiembre. Salud perfecta. La moza. Ahí está, matrimonio aprobado con nosotros, entiendo. Vale. ¿Y mi hijo lo puedo funar? Igual podríamos de alguna manera. Voy a traer cereal nuevamente. Tío, está rayada de alianza, tío. Cojones. Que igual ganaríamos contra Zital, pero... Me van a partir la cara entre que llega todo el mundo. Vale. Tío, Maceonia está en la mierda. Which is pretty good, pero no termina de molar, ¿no? Porque tenemos problemitas en el paraíso. Podríamos meterle un Casus Belli, quizá, por Corinto e intentar pillarlo. Es que no sé si vienen en el R entre ellos, no sé con quién más están en el R, ¿no? Ahora con más tanta gente. Claro, el tema es que cómo no dominemos la región. Es que no sé, me dan ganas de reiniciar y basalizar a estos tíos. De primeras, quizá es más safe. Los cerisos no paran de levantarse, tío. Muy pesaditos. Vale, esto es en cuatro meses. A ver qué pasa, tío. Nunca he hecho una guerra civil. Son muy pelmas estos tíos. Resurgimiento espartano podemos hacer. Ganamos estabilidad. Espacio de construcción en la ciudad y fertilidad local de los ciudadanos. De locos, ¿no? Ya que vamos a pillar más disciplina. Of course. Como si hubiera otra opción. Voy a... Levantar las tropas. Por lo que pueda pasar. Por cierto. Leyes. Hombre, la ley de mercenarios no estaría mal. Servicio militar multiplicador de leva de 10%. Esto es un 5. Sé que no hay nada en plan que nos rente mucho pillar. Solo que fuésemos a tirar a mercenarios. Que no es el caso. Vale, pues no sé. Haremos algún claim entonces. Sobremente. Vale, voy a levantar las tropas. Militar. Vendamos las levas. Eso me gustaría tener más, tío. Me da dos meses. A ver qué pasa en esta guerra civil. Espero no perder la capital en cualquier caso. Esto. Ya está. Esta es la guerra civil. Esta ha sido la guerra civil, chavales. Obtenemos manpower. O lealtad de la provincia. Vamos a obtener manpower, ¿no? El saqueo. Saqueo mi propia ciudad. Qué triste, ¿no? Y esto no me debería dar un logro, tío. Yo no tenía el de ganar una guerra civil. ¿Dónde estaba? Sobrevive una guerra civil o algo así. ¿Ves? Lo he hecho. Pero no salta. Sobrevive una guerra civil, pero no salta. Igual tengo que reiniciar el imperador o algo. Bueno. Qué sé yo. Ya hay otra. Nice. Vale, voy a desmantelar esa gente. No puedo. Ah, pero estamos en guerra todavía. Por lo visto, estoy yo en una guerra contra Tirretia o algo así. Igual han atacado a mis vasallos, ¿sabéis? Ah, no. No sé. Bueno. No debería preocuparme mucho por eso, creo. Esto es lo que estoy yo sin poder atacar, ¿no? Y es que qué puta alianza se han metido. Tío, igual reinicio la campaña para el siguiente capítulo ya que no hemos hecho mucho. Intentando pillar algún vasallo más o algo así rápido, ¿sabéis? Antes que meterme en esta guerra, que no ha sido muy bien. Este volcán mola, tío. Este en medio del mar está guapo. Sí, porque no sé. Más misiones no tengo, ¿no? Recutar a estos tíos. Que habría que tener a la gente muy feliz, aparentemente. Aquí ya nos piden tener más provincias, ¿no? Claro. Esparta posee. O sea, de vasallo igual no contaría. Quiero intentarlo. Una cosa. Bueno, a ver. No puedo bajar las levas hasta que acabemos la guerra. Es que van a partir la cara, o sea, es absurdo. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí de momento, chicos. Ya os he contado un poco cuál es la idea de este capítulo. El siguiente va a ser la partida reiniciada. Y voy a intentar, sobre todo, basalizar rápidamente a estos. Intentar jugar lo mismo, ¿vale? Pero a ver qué tal sale. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.